Shalom Uvajá, bienvenidos a nuestro tiempo, hoy ya es el Shabbat Kodesh, viernes 12 de junio, 20 de Sibán, promedia el tiempo de Sibán, y con él, la Sagrada Torá nos hace transitar este Jumash de Beninbar. El Shabbat Kodesh es una Shabbat Kodesh que viene profundamente imbuida de la realidad humana, de nosotros como personas, y nuestras dificultades y nuestros logros. La Sagrada Torá nos cuenta, al comienzo del Terashat Shalaj, que cuando Moshe Rabbeinu designa a todos los emisarios, espías, exploradores, que habrían de ir a la tierra de Genán, entonces modifica el nombre de uno de ellos, llamado O'Shea, que era el representante de Efraín, y le dijo que su nombre a partir de ahora sería Yehoshua. Yehoshua, el fiel servidor de Moshe Rabbeinu, allí cita a la Gemara de Sotán, como explicando que este cambio de nombre en realidad sirvió como una plegaria para que Akadu Yorujú proteja a Yehoshua del esquema de los otros exploradores que habían de producir al final de ese encuentro. Ya en este punto, Moshe Rabbeinu sospechaba que los exploradores podían tratar de disuadir a la gente de entrar a la tierra de Genán, y por lo tanto pronunció una plegaria en nombre de su alumno, con el nombre de su alumno, y diciendo Ya Yoshia Ha, Mea Atzat Amarayu, del Todopoderoso, del Yoti, es el nombre de Dios, y Todopoderoso te salve del siniestro complot de estos compañeros tuyos, los espías. De mismo modo, la Gemara dice que durante la excursión de los espías, Jalem también se separó de los otros de sus contemporáneos y se fue a Jebrón. Él fue a rezar junto a la tumba de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, para que Hashem los salvase de la influencia de sus compañeros. Al leer estos pasajes surge, por supuesto, inmediatamente la pregunta de cómo podemos conciliar este filón de Moshe y de Caleb con la famosa frase talmúdica Todo está en manos de Dios, menos el temor a Dios. Así dice la Gemara de Gerajot. A cada ocho no puede ejercer control, sobre todo en el universo, con la excepción de lo que se llama el libre albedrío del ser humano. Sólo el ser humano puede decidir si vivir una vida de virtud o de pecados, obedecer o desafiar la autoridad divina. ¿Qué propósito tiene entonces orar por la ayuda de Akadosh Yorujú para obedecer las influencias pecaminosas? Si Dios no ejerce control sobre el libre albedrío. El sabio, genial autor, el Ben-Shahai, el Yosef Haim de Bagdad, que vivió entre 1833 y 1909 en su comentario de Ben-Yi-Oyadá a la Gemara. La Segezotá, en este caso, responde distinguiendo entre dos manifestaciones del Yetzirah, de la inclinación negativa. En algunos casos, una persona se verá tentada a pecar debido a un impulso interno que amenaza con dominar su conciencia. El individuo, dice el Ben-Shahai, es plenamente consciente de la naturaleza pecaminosa del acto impuestente y, sin embargo, se siente tentado. Pero la fragilidad espiritual también se manifiesta en la tendencia a confundir lo correcto con lo incorrecto y miseraz. La gente comúnmente transgrede, no debido a un impulso o deseo abrumador, dice el Ben-Shahai, sino porque su claridad moral está oscurecida. Identifican erróneamente el pecado como virtud y la piedad como satire. El pecado de los exploradores, afirma el Ben-Shahai, cae en la última categoría. Los exploradores vinieron y sintieron, por una a una, la variedad de posibles razones que estaba mal que Ben-Shahai se dirigiesen a la tierra, que tenían la responsabilidad de exponer la verdad, entre comillas, sobre Kenan y advertir a la gente. Y esta manifestación de bienes de verdad, la del razonamiento y la percepción mal aplicado, está de hecho sujeta al control divino. Una persona es capaz de controlar sus instintos y resistir sus impulsos retominosos de manera independiente, pero puede y debe rezar y pedir por la ayuda divina para lograr claridad de pensamiento y evitar una percepción rosa. Uche no rezó para que Yoshua reuniera la fuerza interna para resistir la presión de los espías. Se esperaba que Yoshua hiciera esto solo. En cambio, Mujer a Ben-Shahai oró en palabras de la Gemara que Dios los salvara del consejo de los espías, es decir, del pensamiento, el razonamiento mal dirigido que llevaron a los exploradores a sus catastróficas conclusiones. A veces, entender la palabra antes es la que nos permite a nosotros tener una percepción más clara y poder ver el cuadro con mayor justicia y con mayor claridad. Que tengamos un hermoso Shabbat en familia. También esperemos pronto todos en comunidad. Shabbat Shalom. Humo'e Bonana.